bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor William Jiménez seguimos con la serie cosecha amigos hoy vamos a estar hablando del tema se íntimo proverbio 17 17 dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia sabe para llegar a tener una amistad y cosechar amigos por doquier vas a tener que ser algo más que una persona que aparece de vez en cuando es decir te vas a tener que convertir en alguien íntimo y cuando hablo de intimidad no pensemos mal en relaciones sexuales y eso no 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 cuando hablo de íntimo es que quien te conoce más a ti tus hermanos tus padres ese es tu círculo íntimo entonces cuando quieres cosechar amigos vas a tener que sobrepasar esa barrera de hola cómo estás bien de un mensaje y que ahí acaba todo no señor no señorita tienes que ir más allá de eso tienes que conocer el corazón de esa persona voy a poner un ejemplo jesucristo le dijo a sus discípulos ya no les quiero llamar más mis discípulos ahora les voy a llamar mis amigos y él les dijo por qué quería hacer ese cambio de estatus en la vida de ellos les dijo el discípulo no conoce las cosas íntimas de su señor pero el amigo conoce hasta lo más profundo por ejemplo tengo amigos muy cercanos que si alguien me dice mire quiero celebrarle el cumpleaños quiero hacerle un festejo por su aniversario de bodas y alguien me dice a mí yo que soy comelón y me dicen como que le gustaría a él que le hagamos de comer yo podría decirle que a ese amigo le gusta esto aquello lo otro porque porque yo he estado en su casa he comido con esa persona y hemos visto las maneras en que él le gusta comer lo mejor para su paladar y yo puedo dar fe de eso y decirle a alguien eso como cuál será el color preferido de ese amigo yo le puedo decir cuál es el color preferido porque lo veo constantemente es decir tienes que dejar de estar así de lejos si quieres cosechar amigos de verdad tienes que ser íntimo y tienes que ser un buen compañero espiritual esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor William Jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com gracias por ver el video